Relacionados con la realización en el Diamante de la Kennedy del Campeonato Sudamericano de Béisbol en la categoría Pre-Infantil. Veamos. El Diamante de la Kennedy es testigo del segundo Campeonato Sudamericano de Béisbol Pre-Infantil que cuenta con la participación de las novenas de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Bueno, estamos viviendo lo que es la fiesta del Torneo Infantil Sudamericano categoría 9-10 años. Un torneo que hace más de 10 años no se realizaba en todo el cono sur del continente americano. Brasil potencia en este deporte, derrotó a Perú 17-0. La expectativa es luchar por el título, así como Colombia y Ecuador, entonces estamos aquí para disputar el torneo. La partida que ganamos fue muy legal porque es nuestra oportunidad y vamos a ser campeón. Tenemos que conquistar mucho esfuerzo para ganar. Maximiliano Arroba y Luis Atocha, integrantes de la novena tricolor, sueñan con lograr el título sudamericano y dejar en lo más alto los colores de la bandera de nuestro país. Muy contento de ser parte de una selección y aparte es mi primera vez que estoy en una selección. La final de este torneo que cuenta con el aval de la Confederación Panamericana y Confederación Sudamericana de Béisbol se disputará este domingo. Jorge Villasís, Más Deportes. En otro tema...